Bueno, tema polémico, el peaje, ¿se instala o no se instala entre la localidad de El Dorado y Monte Carlo? Recuerdan que hasta hace algunas semanas estuvo de visita un funcionario, el ministro de gestión, el técnico de gestión de Vialidad Nacional, y consultado acerca de este tema, dijo que no se iba a trasladar la casilla de peaje. Pero nosotros ya le habíamos adelantado que necesitábamos una pronunciación formal de esta resolución, no una cuestión informal como una conferencia de prensa, una rueda de prensa. Bueno, hoy estuvo en la provincia de Misiones el presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, en el marco de la inauguración de la autovía que llega hasta San Ignacio. Y fue consultado sobre esta importante obra, por supuesto, y las obras que vienen, entre ellas la autovía entre la localidad de El Dorado y Monte Carlo. Y en ese sentido se le consulta a Iguazel qué va a suceder con la casilla de Colonia Victoria. Hay incongruencias, porque Iguazel manifiesta que ubicada la casilla en Colonia Victoria provoca perjuicios económicos elevados a las personas que a diario necesitan llegar a El Dorado, desconociendo que la realidad entre El Dorado y Monte Carlo es la misma o peor. Bueno, no deja claro que no se va a trasladar la casilla. Lo que sí está claro, que la casilla de peaje en la provincia de Misiones tiene que estar sobre una autovía. Vamos a compartir la entrevista. Sí, bueno, toda obra vial como esta, una autopista, lo que primero hace es preservar vidas. Sabemos todos y cada uno que vimos sobre una ruta, que tantas veces le hemos llamado rutas de la muerte, porque, bueno, dos carriles con tránsito como tiene la 12 acá, 12.000, 15.000 vehículos por día, es casi un llamado a la muerte y, bueno, con esto lo estamos resolviendo. Y ahora sí depende de la conducta de cada conductor, de cada ciudadano, de que maneje respetando las normas de tránsito, pero ese peligro se elimina totalmente. Ya está confirmado el tramo hasta San Ignacio y también la parte de Monte Carlo y El Dorado, ¿no? Hoy firmamos el acta de inicio, o sea que ya en junio van a ver, todos los equipos se trasladan para empezar a trabajar desde Santana a San Ignacio, así que vamos a terminar esa hora, son 24 meses. Entonces, para principios de 2020 va a estar terminada hasta San Ignacio completa. Además, y no ya en ese contrato, que esto ya está, es una hora que vamos a arrancar ahora en junio, estamos terminando el proyecto de Monte Carlo y El Dorado, que es una obra importante, que también va a ser autopista y eso se va a incorporar dentro del programa de PPP que vamos a lanzar, que va a reemplazar la concesión actual. ¿Qué va a pasar con el peaje de Colonia Victoria? ¿Qué han resuelto? La idea es correrlo de ese lugar, es un lugar, digamos, mucha gente viene en Victoria, va a trabajar en El Dorado, la verdad que complica, y aparte, si bien va a ser ruta segura también, o sea que Posadas, Iguazú, o es autopista o es ruta segura, digamos, va a cambiar toda la lógica de la conducción y de la seguridad, la idea es ponerlo siempre en los peajes donde hay autopista, no donde hay ruta segura, entonces estamos viendo dónde puede estar, pero va a dejar de estar ahí en Victoria. Con el contrato de PPP seguramente se va a sacar de ahí y después cuando estén las obras terminadas se volverá a colocar. ¿Monte Carlo sería una posibilidad, por ejemplo? ¿Se habló de eso? Y bueno, autopista va a haber muchos tramos, así que vamos a estudiar a donde. ¿Va a recibir a los intendentes del norte? Sí, siempre recibimos intendentes y he hablado con muchos, creo que iba a venir el de Piraí la semana que viene, es decir, estamos siempre hablando con todos y la idea es justamente tomar decisiones en conjunto, en equipo, ¿no? Como se ha hecho acá para terminar esta obra y para iniciar la otra, con el gobierno provincial, la EBI y la García Nacional.